Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que nos acompañan esta mañana productoras y productores rurales que sintonizan este programa a través de las frecuencias de Grupo Acústica en radio, en la zona metropolitana del Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey en varias ciudades importantes de los estados de Puebla, de Yucatán también en el estado de Guerrero, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua un saludo hasta donde reciba nuestra señal y también a quienes nos ven a través del canal 13 de TV Abierta la cadena Alba Visión en la región sur sureste del país y a quienes ven este programa en las redes sociales en la página de Acústica Noticias. Vamos a iniciar Acústica Agronegocios y recuerde nuestra intención es ofrecerle a usted información importante en algunos casos relacionada con la toma de decisiones que tiene que ver con los negocios agrícolas que son buenos negocios, que son negocios bollantes, productivos y además de muchísima utilidad. Vamos a iniciar nuestras entrevistas, vamos a platicar con Nicolás Ayala Monroy, él es productor de piña del ejido de Las Varas vamos al municipio de Compostela, allá en la costa Nayarita vamos a hablar de la producción de la reina de las frutas tropicales Nicolás, muy buenos días, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Sí, buenos días. Gracias. Sí, ¿cuál es la reina de las frutas tropicales y por qué, Nicolás? La reina de las frutas tropicales se la dice a la piña por la corona que lleva pues por ahí por eso le llaman la reina de las frutas tropicales. La piña, ¿desde cuándo se produce piña allá en el municipio de Compostela, en Nayarit? Y me imagino que toda esa es una región piñera, toda esa costa hermosa del estado de Nayarit. Sí, es una zona, el dato exacto no lo tengo, yo tengo alrededor de unos 15 años produciendo piña pero el dato es posiblemente unos 30, 35 años, a lo mejor 40 años la producción de piña porque recuerdo yo que mi abuelo, mi abuelo fue uno de los pioneros cuando se trajo las primeras plantas de Veracruz. Yo estaba muy pequeño y ya le tocó producir algunas 2, 3 hectáreas de piña hay por ahí unos terrenos que tenía cerca de unas huertas de mangos pero más o menos por ahí andará unos 35, 40 años. Nicolás, ¿se sabe cuántas hectáreas de piña están sembradas en la zona del municipio de Compostela, en el ejido Las Varas y qué otros ejidos participan también con este cultivo en esa parte de la República? Mire, participa lo que, el municipio de Compostela participa por decir Las Varas, La Peñita, Montión, Bellamorelos, son varios ejidos pegados aquí, por cuestión del municipio de Compostela. Se ha estado moviendo productores para lo que es el municipio de Bahía de Banderas. Pues son pocos productores, pero pues ya hay algo de plantación, lo que es Bahía también, posiblemente Bahía andará en unas 200 hectáreas y lo que es aquí en Compostela, pues a lo mejor andemos ya en unas 400, 500 hectáreas. Es pequeña en comparación de otros estados productores, como hablamos de Veracruz, que es muy fuerte. Bueno, como usted dice, de todos modos son cifras muy importantes. Nicolás Ayala Monroy, productor de piña, háblenos del ciclo reproductivo de esta planta, cuál es la mejor etapa para sembrar piña, se hace a través de esquejes, es directamente desde la semilla, ¿cómo es este proceso y cuánto tiempo dura desde la semilla hasta que la planta ya está madura, lista para cosecharse? Mire, se hace la reproducción por hijos, esquejes, en particular yo empiezo a plantar de noviembre para adelante, la mayoría de la gente planta en abril, en mayo, pero yo como ahorita nada más tengo solamente lo que es la producción de piñas, pues yo aprovecho en cuanto se levanta la temporada de aguas, que le llama aquí uno, empiezo a plantar en noviembre, diciembre, y como vaya recolectando la planta, la voy trasplantando. Me decía que cuál era la mejor época de plantación, pues eso yo pienso que va a ser en base a los requerimientos que trae uno con el mercado o con ciertos compradores que se acercan aquí mismo en la zona. Entonces, máximo se puede plantar hasta por decir en mayo, junio, de hecho hay personas en terrenos muy altos todavía siguen plantando. Por decir, en Bahía de Banderas sus terrenos son más altos, son más arenales y siguen plantando. La Peñita también sigue plantando. Aquí en las varas es un poco más, los terrenos son un poco más pesados y no nos permite seguir plantando en estas fechas. Sí hay ciertos terrenos que se presten a seguir plantando, pues a lo mejor una media hectárea, una hectárea. ¿Y cuánto tiempo dura el ciclo reproductivo de la piña desde que se hace el injerto hasta que ya está lista para comercializarse? Son 18 meses. Posiblemente lo puedes acortar unos dos meses. Todo el tiempo, todo depende del manejo agronómico que le des. Lo puedes acortar unos dos meses, dos, tres meses, pero por lo regular son 18 meses. Una planta de trasplante a los 12 meses se le llama una planta madura y es cuando uno las induce, le llama uno la forza o carburación, dependiendo la parte, la parte donde se esté produciendo es como le llaman. Aquí posiblemente, o sea, por lo regular le llamamos carburar. Carburar es inducir a la planta a que le nazca su fruto. Entonces, de la inducción a cosecha son otros seis meses. Entonces, estamos hablando de 18 meses a cosecha, de trasplante a cosecha. Interesante, interesante este dato, sí. Sí, bueno. Sí, digo, pudiéndose ahorrar a lo mejor unos dos meses, dos, tres meses, dependiendo del manejo agronómico que le dé. Ahora, Nicolás, con muchos productos existen medidas, incluso relacionadas con números. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del aguacate, en el caso de otros frutos, sobre todo los que van de exportación. ¿Cuáles son los diferentes tamaños de la piña? ¿Cómo se miden y a qué mercados van dirigidos? Mire, se miden por aquí, por lo regular son grandes y chicas. Hablando de una piña grande, hablando en miele, bueno, mieles y cayena, porque hablando, son dos variedades. Una que le llaman mieles o piña MD2, o las cayenas o tipo esmeralda, que regularmente casi es lo mismo. Se manejan unos tamaños de grandes de kilo, de kilo y medio, hasta, hay piñas hasta de cuatro kilos, cuatro kilos y medio, hasta cinco kilos. Habiendo promedios, promedios más o menos de dos kilos, dos kilos y medio, dependiendo, dependiendo, pues el campo, dependiendo el productor, solo dependiendo, las ganas que le eche cada productor. Y cada tamaño tiene su mercado. ¿Cuáles son los principales mercados que se abastecen con piña de Nayarit, Nicolás? Aquí para Nayarit, su principal mercado es Aguascalientes, es Guadalajara y también se va para Michoacán. ¿Hay piña para mercado de exportación, lo que implicaría tener empaque? Sí hay la calidad, sí hay la calidad, pero la verdad aquí no hay ningún empaque. Posiblemente ya la persona que le llega a la bodega de Guadalajara, posiblemente ellos sí estén exportando. No tengo el dato yo porque, pues yo lo, toda mi producción yo se la vendo a lo que le llama a uno un coyote y él ya se lo, se lo vende al bodeguero y ya ese bodeguero posiblemente la mande a las tiendas o esté hasta exportando. Pero la calidad sí la da, sí la da. O sea, es una piña de muy buena calidad. ¿En promedio de qué gramaje obtienen las piñas, Nicolás, ahí en el ejido, las varas? La piña grande es un promedio de dos kilos y medio, dos kilos cuatrocientos, es un promedio. Ya es una piña de muy buena calidad. ¿Y únicamente es la piña que usted maneja? Sí, y ya los tamaños, porque también hay tamaños, por decirlo, que no se va de kilo y medio, ya de kilo y medio para abajo, un kilo. Hay otro mercado, hay otro mercadito que los mismos bodegueros también los utilizan o ahora que sí las personas que se dedican a andar vendiendo por las calles. Pero pues todo se vende, todo se vende. Es decir, no hay merma, al menos que la piña esté muy dañada. Sí, o que traiga problemas, o sea, que se golpeó la piña al momento de estarla cortando al ponerla en la petaca, o que traiga por ahí un problemita de quemado de sol o cuestiones físicas. Ahora, durante estos dieciocho meses de ciclo reproductivo de la piña, Nicolás, ¿qué labores culturales hay que tenerle a la tierra, hay que tenerle al arbusto, al árbol? ¿Qué es lo que hay que hacer, sobre todo, por ejemplo, en materia de fertilizar y control de plagas, enfermedades y malezas? Sí, yo, desde luego se hace una preparación del terreno. Yo estoy utilizando cintilla y plástico. A la hora de estar acolchando, yo aplico un producto químico junto con fertilizante para control de plagas de suelo. Bueno, la piña tiene muchos problemas de gallina ciega, que se le llama comúnmente, y dependiendo de los terrenos pueden tener también otro tipo de plagas, como lo que es comején o otras plagas de suelo. Entonces, se hace la preparación, se hace el acolchado, plástico, con cintilla, y de ahí se hace la plantación. Nicolás, perdón que lo interrumpa en este instante. Tenemos que ir a escuchar a los patrocinadores del programa, y ahorita nos siguen platicando porque ese es un tema importante, este que estamos abordando de control de plagas y enfermedades. Gracias, Nicolás. Vamos allá a la productora de piña en el ejido Las Varas, en el municipio de Compostela de Nayarit. Está usted en Acústica Agronegocios. Vamos a una pausa y continuamos con más en este programa. Continuamos en Acústica Agronegocios. Y seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que nos acompañan. Y recuerden que este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales en toda la República Mexicana. Consulte usted nuestras redes sociales para que tenga usted datos pormenorizados de la maquinaria, el equipo, los insumos, las refacciones que tiene nuestra empresa para satisfacer sus necesidades. Bien, vamos a seguir platicando con Nicolás Ayala Monroy, productor de piña del ejido de Las Varas en el municipio de Compostela. Nicolás, hablaba usted de la importancia que tiene el acolchado en el terreno. ¿Por qué es importante el acolchado? Y síganos hablando del control de plagas y enfermedades, sobre todo de esta famosa gallina ciega. Sí, primeramente el acolchado y el sistema de riego por goteo se está utilizando por la escasez del agua. Desde luego, pues con el mismo acolchado plástico tiene mejor protección para cuestión de malezas. Y sobre todo es para la falta de agua, que cada vez se ve más, menos, menos, menos... O sea, más bien tenemos mucho problema ya con el agua. Hay que aprovechar hasta la última bota y el acolchado de alguna manera lo garantiza. Sí. Ok. Exactamente. ¿Y qué pasa con la gallina ciega y qué otras plagas o enfermedades pudieran afectar a la piña? Sí, más que todo es más la gallina ciega. La gallina ciega, si no tienes un control de esa plaga, esa plaga se alimenta a las raíces de la piña. Entonces, si no tienes un control, con un control adecuado, pues vas a tener problemas y al final te va a mermar en el rendimiento. No te la va a dejar desarrollar y... Y pues no vas a producir lo deseado. En cuanto a la densidad de siembra, en cuanto a la colocación de cada una de las matas de piña, ¿qué indica la experiencia? ¿De qué manera la planta aprovecha mejor el espacio, Nicolás? Mire, luego entre más población hay, pues hay más competencia. Pero eso es todo, depende al mercado donde va dirigido, como me platicaba. Una piña de mercado de empaque, de explotación, es una piña, debe ser una piña más pequeña. Y eso lo... Por decir, hay productores que ellos plantan hasta 50 mil plantas por hectárea. O sea, yo planto 40 mil plantas, de 38, 40 mil plantas por hectárea, ya sean cayenas o ya sean de la MD2. Ahora, respecto a estos tipos de piña, ¿qué diferencia hay entre la cayena y la MD2? ¿Cuál es más sabrosa? ¿Alguna tal vez es más dulce? ¿Alguna tal vez es más ácida? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la cayena es más ácida, hasta cierto punto de maduración. Cuando está muy madura es muy dulce también, es muy dulce. Cuando tiene una maduración, muy bien, es muy dulce. Y la miel también le llaman piña miel, por lo mismo, por lo dulce. Pero sí son sabores diferentes. Son sabores diferentes. Y es dependiendo al mercado. Hay mercados que quieren la pura MD2, la miel, y hay mercados que quieren la cayena. Así es que ahora, es que sí, pues es en gustos o... Pues no sé, últimamente se ha estado... La demanda se ha cargado más para la MD2. Para la famosa piña miel. Esa es la que se usa... La famosa piña miel. Esa es la que se usa en los tradicionales tacos de trompo que consumimos los chilangos. Y que es indispensable. Si no lleva piña, no es taco al pastor. Eso es indiscutible. No es taco al pastor. Exactamente. Y esa es la que se utiliza. Y por lo que pasa en las tiendas, en las tiendas reconocidas, es la que se ve que está de venta. Sí, correcto. Ahora, Nicolás, ¿hay problema para la comercialización de la piña? Usted mencionaba que, bueno, no sé si sea bueno o malo, ya nos lo dirá usted, pues tiene que tratar con el intermediario o coyote, como se le conoce popularmente. ¿Es la misma situación de todos los productores de piña a lo largo de la costa de Nayarit, desde Bahías de Banderas, límites con Jalisco, pues hasta prácticamente Sinaloa? Sí, es que la comercialización, todo depende como todo cultivo, como todo producto de oferta y la demanda. ¿Verdad? Entonces nosotros dependemos mucho de que si hay precio o no hay precio de Veracruz. Y Veracruz, hay una temporada, por decir, por lo regular, en este tiempo, es cuando Veracruz saca mucha piña, está sacando mucha piña, y satura los mercados y si le batalla a veces un poco uno para vender. Este año no es el caso, este es el año, no sé qué le pasó a Veracruz, creo que tuvo problemas con las altas temperaturas y tuvieron muchos problemas con su fruta. Y la sequía, me imagino. Y la sequía, me imagino, que también afectó a la producción en Veracruz. bueno, por lo regular allá en Veracruz, pues casi todo es, pues es largo el que tenga, solamente los productores fuertes que tengan sistema de riego. Así es, por lo regular es todo lo que le cae del cielo. Ahora, Nicolás, ¿cómo ha sido el régimen de lluvias en Nayarit? ¿Qué tan afectada se vio la entidad por esta sequía que nos devastó la producción agrícola, principalmente en el centro del país y en el noroeste, allá para Sinaloa, para Sonora, para Chihuahua, todo el centro de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, todo el centro y el sur se vio muy afectado por la sequía. ¿Cómo la pasaron ustedes en Nayarit? La temporada pasada sí, sí fue muy seco. Este, esta temporada inició muy bien, yo me atrevo a decir que en milímetro ya ha llovido hasta ahorita, lo que no llovió toda la temporada pasada. Entonces, ahorita parece que está lloviendo bastante bien, esperemos que, pues aquí se le va, se deja de llover hasta el septiembre o octubre, entonces apenas vamos casi a mitad, a mitad y ya ha llovido bastante. Esta temporada parece que va a estar muy bien. Los llamados fenómenos hidrometeorológicos extremos, ciclones, huracanes, de los cuales la costa del Pacífico y Nayarit no están exentos, ¿les preocupa un ciclón pudiera devastar la producción de piña en Nayarit y otros estados? No sé si en otros estados, aquí, gracias a Dios, no nos afecta un huracán, nunca nos ha afectado, posiblemente por como está geográficamente establecidos, nunca nos ha perjudicado un huracán pues así como tal. Claro. Ahora, Nicolás Ayala, hablemos de otro tema, la transformación de la piña. Hay mucha piña enlatada, es una opción para los productores de piña agregarle valor a la producción primaria, además del producto enlatado, ¿qué otras presentaciones existen de piña en beneficio de los consumidores? Miren, aquí en la región la verdad que nadie la ha industrializado. Aquí todos se han vendido en fresco directamente para las bodegas. Sí he escuchado que en Veracruz en Veracruz les dan otros procesos, pero pues sinceramente aquí en la zona no, posiblemente sería una buena forma de venderla, pero pues no, se ha escuchado de unas deshidratadoras que son deshidratadoras de mango y empiezan a deshidratar piña después de cuando se termina el mango, pero en muy pequeñas cantidades, no sé si no les ha funcionado o bueno, posiblemente no, o ya cuando lo empiezan a hacer ya no hay mucha piña, porque aquí la piña por decir, ya para septiembre, octubre, ya casi no hay nada. ¿Tenemos producción de piña a lo largo de todo el año? No, aquí, aquí por lo regular es de de junio a septiembre o octubre, uno que otro productor que sí logra tener un poquito más, pero es en muy pequeña escala. Y entonces la piña se cosecha de junio a septiembre o octubre precisamente por todo su ciclo reproductivo, pero habría manera de ir programando el cultivo de piña para tenerla a lo largo de todo el año o las propias características de la planta no lo permitirían? No, sí se permite, de hecho hay un productor de de montión que él sí está produciendo un más 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 tiempo el por lugar a lo que hemos platicado con él, él dice que en unos tres meses no tiene piña en todo el año entonces de que se puede hacer se puede hacer ahora respecto al precio en qué márgenes estamos viendo ahorita el precio que nos decía usted que es temporada alta porque Veracruz está llenando el mercado de piña en qué rango se mueve el precio de la piña cuando está alto y cuando está bajo Nicolás al productor por supuesto hablando de las de las de la m2 las mieles esa 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 piña por lo regular se maneja aquí en el campo lo más barato que se ve son nueve pesos nueve pesos el kilo y lo más caro que se ha visto sí no el kilo hablando de kilos nueve diez pesos el kilo entonces y se ha visto precios de veinte pesos veintidós pesos y en cuestión de las cayenas esa sí es un poquito más castigada esa a veces llega hasta cinco pesos pero pues ha llegado también a los doce trece pesos hablando de kilos y la producción de piña tiende a crecer hay productores interesados en hacer la reconversión productiva dejar cierto cultivo para dedicarse a piña o sea se ha mantenido constante Nicolás se ha mantenido constante porque sí ha habido en ocasiones que hay nuevos productores pero la verdad el costo de producción de la piña es muy alto entonces si hay un año que no le favoreció en su cosecha si tuvo problemas con plagas o por enfermedades que no hay personas que con un nada más experimentan ese año y se retiran claro ¿de cuánto es el costo de producción de la piña? pues vamos hablando de como digo esto dependiendo del productor pero yo creo que ahorita se alcanza el costo de producción de 250 a 300 mil todos por hectárea de 250 mil a 300 mil por hectárea muy bien pues Nicolás Nicolás Ayala Monroy productor de piña en Elegido Las Varas muchísimas gracias por esta entrevista muy interesante por ponernos al día en producción de piña allá en el estado de Nayarit muy bien gracias hasta luego buenos días nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Agronegocios continuamos en Acústica Agronegocios muchas gracias muchas gracias amigos de Acústica Agronegocios por acompañarnos recuerden que este programa es patrocinado por Mecatec Mecanización Inteligente que siempre tiene una propuesta atractiva para pequeños y medianos productores rurales de la República Mexicana con maquinaria y equipo especializado en superficies incluso aquellas en donde el trabajo se vuelve difícil porque se trata de laderas porque son sitios muy pedregosos y muchos motivos más que existen y que caracterizan a la producción agrícola mexicana así es que los invitamos a que visiten nuestras redes sociales a que se pongan en contacto con nuestros especialistas para que tengan detalle de la oferta que ofrece a ustedes Mecatec bien seguimos adelante con nuestras entrevistas y me da mucho gusto saludar al doctor Alberto Uc Hernández especialista en economía que siempre está muy atento a aquellos aspectos finos que tienen que ver con lo relacionado con las finanzas del campo hay un tema que me comenta Alberto es oportuno tratar en este momento y tiene que ver con todos estos mecanismos relacionados con el acceso al crédito con el acceso a garantías con el acceso a seguros principalmente de pequeños medianos y grandes productores rurales el crédito el crédito las garantías los seguros han sido el gran talón de Aquiles de la producción agrícola a lo largo de los últimos seis años de hecho ya nos comentará nuestra especialista ya se decretó la eliminación total de la financiera nacional para el desarrollo Alberto ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días José Luis Kiko al gusto de siempre saludándote y saludando a todo tu auditorio Gracias Alberto pues hablemos de este talón de Aquiles reitero de la producción agropecuaria en México el acceso a créditos que este tenga garantías aceptables para las partes toda la cuestión que tiene que ver con el aseguramiento más en estos tiempos de incertidumbre Alberto Muy bien mira en primer lugar mira señalar de que el que en México no tengamos un sistema rural un sistema de financiamiento rural y agrícola completo pues es una de las grandes debilidades aún cuando en México como hemos señalado es una potencia agroalimentaria no podemos no podemos perder de foco el hecho de que el financiamiento agrícola el financiamiento rural tiene que llegar a la agricultura y aquí mira un primer aspecto que me gustaría aclarar y que el público que nos escucha pudiésemos pudiésemos entender de qué estamos hablando en una charla anterior hablábamos que es muy diferente hablar de desarrollo rural y desarrollo agrícola es exactamente lo mismo con el financiamiento rural el financiamiento rural tiene que ver con todos los temas que se ve en el medio rural es decir debe incluir la educación la salud de la vivienda la infraestructura social parques jardines panteones carreteras o sea todo esto tiene que ver con el financiamiento rural una parte del financiamiento rural tiene que ver con el financiamiento agrícola que es en donde creo que México y lo hemos señalado no de ahora desde hace ya muchos años hemos estado estudiando el tema es el hecho de que se tiene que hacer una una gran diferenciación entre el financiamiento rural y financiamiento y financiamiento agrícola ahora mira en estudios que se han hecho y en los cuales yo he participado en algunos de ellos se demuestra que el el crédito agrícola es muy efectivo para disminuir la pobreza en el medio rural y también ayuda mucho más que cualquier otra estrategia a aliviar el problema de la pobreza en el medio urbano esto porque es así porque la medida en que el productor sea más eficiente va a producir más barato y por supuesto sus productos pueden llegar al medio rural al medio urbano mucho más baratos beneficiando a las clases más pobres que son las que utilizan una mayor proporción de su ingreso en la compra de alimentos y lo que producen los campesinos en cualquier parte del mundo pues son son alimentos entonces dicho esto pues quisiéramos plantear un poquito qué es lo que ha sucedido con el con el crédito rural en nuestro país y con el crédito agrícola nuestra historia es una historia relativamente antigua en términos económicos el banco rural el primer banco rural se funda en 1921 se transforma en 1937 pero el supuesto de tener una institución financiera rural era algo que es sumamente obvio después de la revolución decíamos de nada sirve darle la tierra a los campesinos si no tienen recursos para moverlos claro imagínate el día de hoy para trabajar 10 hectáreas de maíz necesitas tener el guardado por lo menos 100 mil pesos y eso nada más para pagar semilla para pagar los insumos que vas a requerir en la renta de la maquinaria no para cobrar la mano de obra del campesino que se está invirtiendo 100 mil pesos mi estimado José Luis aquí y en cualquier parte de México es una cantidad relevante 100 mil pesos es el doble de lo que tiene una tiendita de la esquina si así es Alberto muy importante y a ver aclaranos un poco más la diferencia entre financiamiento rural y financiamiento agrícola ¿a qué tipo de productores va dirigido uno y a qué tipo de productores va dirigido otro antes de seguir adelante y meternos ya con banco rural y financiamiento el financiamiento rural tiene que ver con todo aquello que propicie el desarrollo social en el medio rural es decir que eso incluye el financiamiento crédito a la vivienda y el financiamiento es diferente al crédito que es lo que vamos a hablar ahorita el financiamiento tiene muchas fuentes en el medio rural ¿cuál es una fuente de financiamiento? pues lo que envían nuestros paisanos a través de sus remesas lo que el gobierno invierte en apoyos sociales lo que el gobierno invierte en infraestructura social y productiva lo que los productores de sus propios ahorros utilizan para reinvertir y para incrementar sus activos ya sea para la producción o sus activos como parte de su patrimonio incluyen las subvenciones que te puedan dar los organismos internacionales las donaciones que puedan hacer las diferentes fundaciones que en México hay varias y muy exitosas que generan o dan recursos al campo como por ejemplo no sé quienes están ayudando para la compra de cemento materiales de construcción que todo esto forma parte del financiamiento rural es más amplio es más social por supuesto entonces cuando se hace la evaluación de que la financiera rural no cumple su objetivo que decíamos pues tienen razón porque la financiera rural no está financiando todos los temas que tienen que ver con el desarrollo social y económico del medio rural sino está enfocado a una parte que es precisamente el financiamiento agrícola por lo cual señalamos después de tiempo tendríamos que tener una institución financiera o una institución que dé crédito al campo que dé crédito a los productores en tanto son productores y dejarle a otras entidades el apoyo a la gente que vive en el campo en tanto son pobres hay una diferencia enorme mira a mí me da mucho gusto la verdad escuchar en voz del actual secretario bueno el que está propuesto para continuar como secretario de Hacienda de hecho aquí ha señalado que se tiene efectivamente se tiene que tener una institución que dé crédito al campo pues claro que tiene que haber lo que se hizo el año pasado realmente fue un gran despropósito el el cerrar esa institución porque si bien esa institución enfrentaba muchos retos la financiera nacional para el desarrollo claro efectivamente en primer lugar una definición de su objeto de su 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 objeto como institución se me dice que es financiamiento rural pues había que meter vivienda había que meter salud había que meter la parte de educación infraestructura social en el campo el vaya otro tipo de de temas que rebasan el desarrollo agrícola como institución de crédito agrícola tendría que dar financiamiento para la compra de insumos para la compra de maquinaria para la compra de terrenos propiedades para la compra de equipo para la compra de de los seguros que te permitan el manejar los riesgos asociados a la agricultura como pueden ser los riesgos climatológicos los riesgos de mercado porque de repente por cuestiones de la tasa de interés subio bajan los los precios de los sobre todo de los commodities de los granos en general por lo que tienes que tener muchos instrumentos que te permitan manejar estos y el crédito es una parte fundamental Alberto entonces en este momento en este julio de 2024 ni tenemos financiamiento agrícola y mucho menos tenemos financiamiento rural bueno podemos decir que tenemos por parte del estado vaya claro siempre va a haber financiamiento rural fíjate como con la paradoja aquí el asunto es en qué condiciones llega ok mira el presidente cuando hizo su exposición de motivos de por qué desaparecía la financiera decía bueno es que pues no pasa nada si desaparece porque el productor resuelve el productor busca ver quién le le da los fertilizantes a lo mejor busca dinero de sus parientes en Estados Unidos para que compren las semillas sí o sea es cierto eso la gente va a tener que resolver de alguna manera su gran problema porque no puede dejar de producir porque es lo único que sabe hacer y además cuenta con el activo de la tierra que la tienes que mover año con año aquí el asunto es que es como un motor si ese motor no tiene aceite o tiene muy poco aceite pues va a llegar un momento que se va a desvielar obviamente así es y si le vas quitando pedacitos de repente bueno pues mira te puedo quitar por un momento el ventilador porque en cinco minutos no se va a desvielar y me ahorro el ventilador bueno eso es lo que sucede en el campo cuando no hay crédito el crédito funciona como el aceite entra por todas las partes de la de la producción agrícola y hace que la producción sea más eficiente porque entonces si yo sé que tú que tú tienes acceso al crédito y en mi caso soy vendedor de fertilizantes pues te puedo adelantar los fertilizantes y me los pagas porque tengo la certeza de que vas a tener dinero un tiempo razonable para adelantarte los insumos pero si tengo la certeza de que no tienes de que no tienes crédito entonces no te adelanto los insumos o te los doy pero con un precio elevado porque tengo que manejar también mis riesgos entonces es una falacia realmente el pensar de que el crédito no funciona ahora mira yo quiero decir lo bueno perdón perdónme que te interrumpa tenemos que ir a una pausa permítenos unos segundos por favor y seguimos seguimos conversando en torno a la importancia que tiene precisamente el crédito rural y de ahí para aprovechar el tiempo a ver si podemos derivarnos sobre todo las cuestiones de las garantías que ya ves que eso acaba a los productores rurales cuando dicen si tienes crédito pero hay garantías regresamos enseguida continuamos en acústica agronegocios seguimos adelante amigos de acústica agronegocios platicando con el doctor Alberto Uc Hernández él es especialista en finanzas agropecuarias y bueno nos quedamos en una parte importante Alberto ya llegamos al crédito qué pasa con el crédito síguenos comentando muy bien el crédito el crédito ya hay una larga historia en México decíamos cómo empieza se va desarrollando el sistema rural desaparece por problemas que se habían generado se crea la financiera rural y cuando se crea lo que señalamos es que nació incompleta no hay ningún banco en el mundo que pueda ser exitoso se únicamente da crédito y no recibe y no recibe depósitos porque el principio del crédito es agarramos el dinero de quienes no corren riesgos que lo ponen el sistema financiero y le damos un premio por dejar su dinero pero para que yo le pueda dar el premio necesito alguien que que tome el riesgo en este caso los productores agrícolas vía crédito y por lo cual tienen que pagar una tasa de interés pero si la institución financiera no capta ahorros entonces no tienen ni siquiera información correcta de sus clientes bueno durante toda esta época fíjate y aquí quiero hacer referencia a un estudio que hice ya algún tiempo no mucho realmente encontramos lo siguiente mira porque hay un indicador que le llamamos la penetración financiera rural lo que nos encontramos es de que históricamente hablando fíjate históricamente hablando es decir de los últimos 50 años incluyendo los 24 de este de este siglo el los estados que han tenido menor penetración financiera ¿cuál es la penetración financiera? bueno es qué tanto de financiamiento en en relación al producto interno bruto agrícola de cada estado los estados con la menor penetración financiera son Guerrero son Oaxaca el estado de México Hidalgo con penetración financiera baja está Tlaxcala Veracruz Sinaloa y los que tienen mayor penetración financiera pues son Sonora Sinaloa Tamaulipo Nuevo León con esto mire prácticamente lo que estamos diciendo podemos ver que los estados con menor penetración financiera son los estados más pobres y los estados con mayor penetración financiera son los estados más ricos esto muestra que la hipótesis que planteaba al principio de que el crédito ayuda a aliviar la pobreza pues está muy claro en nuestro país Alberto explícale por favor al auditorio que debemos entender por penetración financiera rural cuáles serían sus principales características y por qué en Nuevo León sí y por qué en Guerrero no por mencionar los estados analizamos el volumen de crédito vamos a suponer que lo que producimos son un millón de pesos ese es el producto interno bruto agrícola de un estado ok pero resulta que únicamente le damos el cien mil pesos de crédito cien mil entre un millón quiere decir que la penetración financiera es del diez por ciento del valor del producto interno bruto bueno en Estados Unidos la penetración financiera es cercana al noventa por ciento es decir de cada dólar que se invierte en la agricultura noventa centavos de dólar son vía crédito en México hasta hace el hasta antes que desapareciera la financiera rural la penetración financiera rural con los pequeños productores era cercana al cuatro por ciento o sea una brecha enorme entre México y Estados Unidos y con la desaparición de la financiera rural bueno nada más queda lo que FIRA está otorgando a los grandes productores y la penetración financiera actualmente está cercana al dos por ciento lo cual lo hace totalmente insuficiente porque miren si nosotros quisiéramos dijéramos tener un comparativo de qué es de qué es lo que tendríamos que hacer en materia de financiamiento y de crédito rural pues yo creo que no hay que tratar de investigar mucho porque Estados Unidos da noventa centavos de crédito por cada peso que se invierte en el campo porque parte en primer lugar Estados Unidos tiene una tiene una claridad fíjese en sus políticas públicas cuando habla de las políticas públicas agrícolas el departamento de agricultura de Estados Unidos tiene un programa específicamente para para los préstamos para los préstamos agrícolas y lo señala muy claro esto es para fomentar el desarrollo agrícola en Estados Unidos créditos para la compra de propiedades que te dan facilidades para que los pagues en 40 años créditos para poder comprar insumos que puede hacer multiciclos te dan chance para que lo puedas puedas tener hasta durante 7 años créditos para reponer la infraestructura que tienes ahí tus bodegas tus tractores que mínimo te dan 15 años para pagarlos y hasta 40 años para pagarlos vaya si Estados Unidos es una gran potencia y es un y es una potencia que recibe una cantidad impresionante de mano de obra quienes se emigran a la unión americana una proporción muy importante para trabajar el campo estadounidense y por qué pueden trabajar pues porque el motorcito este de la de la producción agrícola en Estados Unidos tiene el aceitito del del crédito agrícola que hace que los productores digan si no importa yo estoy yo le puedo arriesgar porque sé que hay una institución que me está que me está respaldando mira tienes tiene idea José Luis cuánto cuesta producir un hectárea de papaya no no tengo idea actualmente necesita más de 350 mil pesos por una hectárea para producir 10 hectáreas necesitas tener más de 3 millones de pesos con todos los riesgos que ello implica así es para producción de maíz 10 hectáreas de Sinaloa necesitas 450 mil pesos para 10 hectáreas para 10 hectáreas porque el costo de producción está cercano a 45 mil pesos por hectárea o sea el campo requiere requiere necesariamente por estoy de acuerdo con el secretario se tiene que instituir una institución financiera que dé crédito agrícola cuya misión sea precisamente el generar los escenarios para que el productor tenga los recursos y como los fertilizantes a tiempo pueda pagar la asistencia técnica pueda pagar por supuesto los servicios para que manejen los riesgos climatológicos a través del seguro agrícola pero también para que puedan comprar las coberturas de precios porque esto es un riesgo adicional y lo vimos hace poco con el problema que había en Sinaloa Sonora Tamaulipas por el precio del trigo y del maíz que bien cae no porque los productores hayan producido mucho este año los productores de Sinaloa van a dejar de producir cerca de 3 millones de toneladas lo lógico sería que si hay menos oferta pues el precio se incremente pero lo que vemos es no disminuye la oferta y también disminuye los precios porque estamos entonces importando más maíz que interesante que interesante Alberto todo esto relacionado con ese tipo de coberturas el hecho de que de alguna manera tú como productor dices voy a correr el riesgo voy a sembrar 20 hectáreas de maíz voy a sembrar 10 hectáreas de trigo pero por favor que haya algo o alguien algún mecanismo financiero que me diga bueno ahora tú siembra tus 30 hectáreas 20 de maíz 10 de trigo y de alguna manera se te garantiza que por cada tonelada vas a recibir X cantidad de dinero suena fácil decirlo Alberto pero tú lo sabes mejor que nadie son mecanismos incluso internacionales financieramente hablando muy complejos porque tienen que conjuntarse varios 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 escenarios si mira en nuestro país ya había avanzado demasiado yo creo que bastante en ese sentido ciertamente había productores que decían yo no entiendo eso de las coberturas del precio objetivo y siento de que no me están apoyando lo que sí es cierto es de que eso funciona este país tiene que regresar a buscar apoyar a los productores para que compren sus coberturas o por lo menos darle crédito para que tengan dinero para comprarlo ¿sí? porque son tantos los riesgos que se corre en la agricultura riesgos climatológicos ya no digamos riesgos de inseguridad como en México y en otras partes del mundo los riesgos de precios del mercado los riesgos por la innovación y el cambio tecnológico los riesgos por las intervenciones políticas de los gobiernos o sea y aquí yo creo que los temas hay que tocarlos como son el secretario propuesto nos ha dicho de que bueno vamos a olvidarnos de producir el maíz amarillo vamos a comprar al mercado internacional perfecto no hay ningún problema esa es la definición lo que no se vale es que se diga queremos producir todo y no se tenga una política agrícola clara de cómo se va a producir todo claro si no se va a producir el maíz amarillo en México bueno estamos bien ahora vamos a producir los maíces criollos ah pero para producir los maíces criollos con las técnicas más novedosas de producción ya hablamos de la bioeconomía y que esto pueda ayudarnos a ser más eficientes si todo eso está muy bien pero si no hay dinero para moverlo pues por mucho que tengamos claro de que la bioeconomía es la alternativa sustentable el de utilizar mejor los recursos de darle a los productores si pero dime en dónde encuentro el dinero para comprar esa tecnología así es o sea si no tenemos un sistema financiero porque decíamos un productor de maíz que tiene 10 hectáreas no creas que tienen guardado en su cajón 450 mil pesos para producirlo o los traen en el cenicero del coche claro Alberto entonces sí sí perdón se nos está agotando se nos está agotando el tiempo quiero aprovechar para preguntarte antes de que de que pase más tiempo ¿cómo ves el panorama? ¿cómo ves la continuidad de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y la llegada de Claudia Shane Bampardo como virtual presidenta de México? ¿arán clic en este tema del financiamiento rural y el financiamiento agrícola? yo creo que sí mira en México tenemos un sistema político muy especial y vive el rey cuando muere el rey muere el rey el rey ha muerto vive el rey porque así es porque en México son 6 años y bueno hay muchos estudios y muchas publicaciones al respecto yo sí creo que el solo hecho de que el secretario propuesto en la continuidad reconozca que fue un error el desaparecer el crédito agrícola pues eso ya me está diciendo de que pues ok el presidente actual dijo que no por las razones que le ha tenido en su momento y dijimos si el presidente nos dice que ese es el camino por ahí nos vamos claro pero si la presidenta actual reconoce esas cosas tan sencillas como el hecho de que tiene que ver una política agrícola en nuestro país que es muy diferente a la política rural creo que ya vamos de gane y si todavía el 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 nuevo gobierno se da cuenta de que existe una ley de planeación que obliga al diálogo y a la concertación con los actores políticos para definir la agenda pública y de gobierno creo que los productores tienen muy clarito los productores saben que necesitan recursos perdón se nos agotó el tiempo muchas gracias vamos a seguir platicando después gracias buenos días alberto si muy buenos días llegamos a la parte final de acústica agronegocios muy buenos días esto fue acústica agronegocios la primera cadena de agronegocios en México una producción de grupo acústica a la primera cadena de agronegocio a la primera cadena de agronegocio y a la primera cadena